Con gol de Nacho Fernández, River ganó 1-0 y sigue más puntero que nunca en cara del debut de la Copa Libertadores del próximo 4 de abril. Espero que disfruten el video y nos vemos en lo próximo. Y como siempre, vamos por más y River siempre fiesta. Ganar el más grande, ganar el puntero al campeonato y que la gente siga creyendo. Ganar el más grande, ganar el puntero al campeonato y que la gente siga creyendo. ¡Gol de Nacho Fernández, River ganó 1-0 y sigue más puntero que nunca en cara del debut de la Copa Libertadores del próximo 4 de abril. Ganar el más grande, ganar el puntero al campeonato y que la gente siga creyendo. Ganar el más grande, ganar el puntero al campeonato y que la gente siga creyendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para adelante! 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 ¡Para adelante!